En esta ocasión, la entrada por la avenida Rotaria del municipio Regla nos lleva a conocer cómo se preparan estos pobladores para, además de continuar con el proceso recuperativo, dedicar su jornada de domingo al apoyo revolucionario por una constitución que representa a todos y el bien de todos. 32.744 electores que, inspirados en las palabras del presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo Hernández, darán una respuesta contundente este 24 de febrero, tal como les ha respondido su país. Esa madre patria que no abandona jamás a sus hijos. Votar sí por Cuba significa votar un sí por nosotros, votar un sí por lo que somos, por lo que luchó Fidel por nosotros, por lo que hemos estado luchando toda la vida. Precisamente para facilitar el voto por Cuba, disímiles son las instalaciones que abren sus puertas para convertirlas en colegios electorales, donde se disponen, además, todas las condiciones para que los electores puedan ejercer su derecho ciudadano y hacer un voto seguro. Se ha hecho todo un movimiento en este municipio para garantizar el referendo, que será un éxito en nuestro municipio el día 24 de febrero. Los estudiantes de preuniversitario, que son los colaboradores, tenemos 96 colaboradores y 20 estudiantes de ETP de Reserva. Y tenemos 95 colegios electorales. Cada uno va a estar en un colegio ubicado. Y esos colaboradores van a supervisar la labor del colegio para que no falte nada. Porque velar por los intereses de su gente es la prioridad del partido y el gobierno en la capital y la nueva ley de leyes así lo representa. Este domingo, a la par del proceso electoral, las oficinas de trámites y los tres rastros del municipio se mantendrán prestando servicios a la población y abasteciendo de los recursos necesarios para la recuperación. Mientras, desde bien temprano, proteger las urnas serán las funciones de pioneros, estudiantes de la enseñanza preuniversitaria y técnico profesional, juristas, trabajadores de la comisión electoral del municipio, pobladores todos de un territorio que se muestra firme al llamado de su patria y al resguardo de ésta. Buen día o ceguera para este espacio. ¡Gracias!